Y precisamente el cuadro Atlético Nacional será el primero de los elencos de Antioquia en abrir la temporada 2018 en la Superliga frente a Millonarios. Ese juego será mañana sobre las 7 y 5 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Camping. German Campuzano es una de las nuevas caras de Atlético Nacional para esta temporada. Al igual que Braguieri, Monetti, Hernández, Palacio y Zúñiga, espera escribir su propia historia cargada de títulos. Muy contento de estar acá con esa referencia de jugadores que tenemos y todos nos hemos acoplado muy bien, nos hemos entendido muy bien en lo grupal. El mediocentro juvenil de 22 años proveniente del Deportivo Pereira, pero oriundo de Tamalameque Cesar, espera hacer de la partida mañana en el juego de ida de la Superliga frente a Millonarios. Como todos saben que es uno de los equipos también grandes de Colombia, así como los atléticos nacionales, entonces todos estamos muy motivados, trabajando muy bien físicamente para prepararnos para ese partido de la Superliga que es muy importante. Su posición natural es en la primera línea del mediocampo, pero no tiene problema en jugar más adelantado si el técnico lo requiere. En los videos que han visto mío juego en varias posiciones, ya el profe tomará la decisión cuál será la posición adecuada, entonces ya el que decide es el profe, el profe es el que manda a este barco, entonces ya nosotros somos como escuchando las órdenes de él. Los primeros 90 minutos de la final de la Superliga se jugarán este miércoles a partir de las 7 y 5 de la noche en el Estadio El Campín.